¿Cómo esta notada en la vida de la persona expresa su futuro? ¿No tiene esperanza? ¿Cuál es el comentario de la manera que está? En el mundo aquí, lo está mi hijo, sin mi. o comentario de manera que la amara nunca me lo hace o que voy a hacer simplemente sospecho que la persona está pensando en la muerte y la verdad es que lo importante como primer punto abrir el oído evitar dejar la persona sin que se sientan en juzgar y intentar comprender de una su sentimiento también la verdad es que voy a hacer la verdad es que lo importante para ver si la persona tiene tres preguntas cuida de prevención importante me pregunta está voy a pensar a cometer suicidio y dos pregunta tambor crea un plan concreto a ver y crea un plan concreto para ejecutar un suicidio y tres pregunta está botin acceso a un método no of course no como está pensando para usar para ejecutar el suicidio por ejemplo un arma de candela un pesticida pelna en concreto en el momento que voy a reparar si la persona contestar y hacer dos preguntas que sí, tengo que considerar la situación como urgencia, es lo más importante para el momento que voy a quedar con la persona no abandonele, escúchale, si el exterior o la que llora, entonces ahora tengo una instancia que tienen cercano, porta un médico de guarda, médico de doctor de casa, un policía o un familiar de confianza en el momento y que por asistir y que por bien mes horas en el sitio que me gustan en el año. Si dado caso la persona expresa que tiene un pensamiento en un suicidio pero no avisaba un plan concreto, toda la idea es importante para que la persona tenga un rato, escúchale, la que expresa su mes y por badi, parada en su zapato, ese no se llama empatía. En el momento que acababa de 8 su mes y me sabe que que está recibiendo el sentimiento de desesperación de lo que está recibiendo actualmente en la y si piensa que muerto está la única solución, me lo aconsejable para que de 3 puntos ahora hay que encorajar la persona que va a buscar ayudanza profesional terapéutico. Es algo que está sumamente importante y si habita una familia cercana de personas que una amistad, un colega, un docente, un alumno quede a sostener la persona aquí en su proceso de recuperación. Esto es algo importante. No se va pidiendo de gente que pierde su sentido de vida y tiene que retomar el problema poco a poco y solucionar su problema de una forma saludable y asertiva. Yo me lo recomiendo fuertemente. Gracias. 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 Gracias.